Lo que tiene que ver con los sueldos nosotros vamos a seguir insistiendo, destacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la Constitución y trátese del INE o de cualquier otra institución del gobierno federal, hay ya una ley de austeridad, de Estado, de Estado, que se tiene que hacer valer. Lo mismo en el caso de la disminución del presupuesto a los partidos, nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra, vamos nosotros a presentar una iniciativa, más vamos a esperar, unos días más y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos, tiene que haber austeridad republicana, ya se acaban los lujos, el derroche, los abusos, se acaba el régimen faraónico que existía. Por eso también se molesta de que se venda el avión presidencial, porque es una sacudida, es una zarandeala. Este, imagínense.